Quiero seguir probando el gestor de ventanas Hyperland, que es un gestor de ventanas tipo mosaico o Tiling Window dinámico que soporta el servidor gráfico Wayland. Según la wiki, para la instalación de Hyperland lo mejor es utilizar Arch Linux, porque ya los paquetes o los paquetes para instalar Hyperland ya están en los repositorios de AUR. Así que tengo aquí una instalación de Arch Linux, que de hecho la hice hace como unos 3 o 4 meses, pero no la he actualizado y me encuentro con un pequeño problema. Entonces si yo doy sudo pacman menos, incluso el teclado está en inglés, menos syu, creo que la instalé y no le he hecho nada más. Pero hay algo que me encontré y es que como esta actualización, observen, aquí dice que, bueno ya intenté descargar todos estos paquetes, los descargué, todo esto es lo que se va a actualizar. Que de hecho descargó casi 1.8 gigas, algo así. Y aquí entonces le digo que sí quiero continuar con la actualización. El problema es que se van a instalar 514 paquetes, que ya previamente los descargué. Solo que ahora que está terminando la verificación, como hace mucho que no actualizo esta versión, aquí me va a salir un problema que dice que está comprobando el depósito de claves. Es decir, la clave que tiene instalada es muy antigua y entonces aquí me dice, no importa que yo le diga aquí que sí o que no. Si intento de nuevo y a la misma pregunta le digo que sí o que no, de todas maneras se sale. Aquí está verificando nuevamente la integridad de los paquetes y va a volver a preguntarme. Entonces en el primer intento le di enter, es decir, que sí quería eliminarlo. Y ahora si le digo que no, de todas maneras no se actualiza nada. La solución que he encontrado es que antes de hacer la actualización con sudo pacman-syu, yo tengo que instalar un paquete para que se actualice la firma pgp. Entonces ese paquete es, y lo puedo buscar, pacman-ss-linux-medio-kating. Y aquí dice que ya está instalado, que es este. Pero la versión que tiene es del 20-23-0504, es decir, de mayo de 2023. Lo que tengo que hacer es volver a instalar pero solamente este paquete, pacman-syu, ars-linux-kating, reinstalarlo, con sudo, sudo, y aquí entonces me va a decir que se va a reinstalar y la versión ahora es de 20-23-0704, es decir, de julio de 2023. Aquí le digo que sí. Ya se instaló, o sea, ya se actualizó. Si le doy otra vez buscar, ya debe aparecer que... Un momento. Aquí, si le digo otra vez buscar, entonces ya está instalada la versión de julio de 2023. Y ahora sí puedo dar sudo pacman-syu para actualizar todo mi sistema. Y aquí enter. Entonces, ahora sí va a verificar y como solamente actualicé o reinstalé el paquete de las firmas, de las firmas PGP, entonces ya me va a decir que sí están todos los paquetes verificados y empieza con la actualización de mi sistema. Es un problema que a veces sucede si estamos con una versión de ars que no hemos actualizado en mucho tiempo. Observen ahora si está actualizando, actualizando mi sistema ars-linux. Ok, actualizado mi sistema. Y ahora sí voy a intentar instalar Hyperland aquí en ars-linux. Haciendo la versión de 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 la versión